El gobernador de Ersincan visitó el set de la película Himlering Weddinghu, protagonizada por Demet Özdemir, y recibió información sobre el rodaje de los directores Ferit Karahan, Demet Özdemir y Sarp Baskert. Dado que la película se rodó en Ersincan, tuvo el placer de recibir al equipo de filmación en Ersincan. Y expresó sus condolencias a todo el equipo. El gobernador de Ersincan realizó una importante visita al set de la película de la famosa actriz Demet Özdemir, Himlering Wedding. Durante la visita también estuvieron presentes el gobernador, el director de la película, el exitoso nombre Ferit Karahan, y los actores principales Demet Özdemir y Sarp Baskertile. El equipo de filmación brindó información detallada al gobernador sobre el progreso del rodaje hasta el momento. Se hizo una mención especial a las oportunidades de rodaje en Ersincan y la riqueza visual que la estructura natural de la ciudad añadió a la película. Al afirmar que las ricas características de Ersincan contribuyeron en gran medida a la atmósfera misteriosa y mística de la película, el director Ferit Karahan también elogió la hospitalidad mostrada por la población local y los invitados durante su estancia en la ciudad. Demet Özdemir y Sarp Baskert también afirmaron que las bellezas naturales de Ersincan los inspiraron y que el rodaje fue muy productivo. El gobernador expresó su gran satisfacción por el hecho de que este importante proyecto cinematográfico se rodara en Ersincan. Destacó que albergar la industria cinematográfica en la ciudad es de gran importancia tanto para la promoción nacional e internacional de Ersincan como para la preservación de su patrimonio cultural. Al afirmar que los paisajes naturales únicos y las riquezas históricas de Ersincan son un área de rodaje atractiva para los cineastas, el gobernador afirmó que esta capacidad también contribuirá al potencial turístico de la ciudad. La dirección también añadió que los servicios de apoyo necesarios están listos para el desarrollo de la industria cinematográfica en Ersincan y para que se realicen más producciones aquí. El gobernador también expresó su placer de recibir al equipo de filmación en Ersincan. Al enfatizar que es un gran honor para la ciudad albergar un proyecto tan importante, el gobernador agradeció a todos los que contribuyeron a la película. Afirmó que las bellezas naturales de Ersincan contribuyeron en gran medida al cambio cultural de la región, especialmente en el campo del arte, que atrae la atención de grandes audiencias, como el cine. Expresó su convicción de que gracias a este proyecto Ersincan será conocido por un público más amplio y deseó éxito al equipo cinematográfico en su trabajo. Al finalizar la visita, el gobernador deseó a todo el equipo un proceso de rodaje cómodo, pacífico y sin problemas. Destacó que las puertas de Ersincan siempre están abiertas al arte y al cine, haciendo así una gran contribución a la economía local y la promoción cultural. También afirmó que estaba muy contento de que el carácter y la estructura histórica de Ersincan crearan la atmósfera de la película y que creía que guerras similares en el futuro contribuirían a la ciudad. Esta visita del gobernador demostró que Ersincan se ha convertido en un importante punto de encuentro de cultura y arte, a diferencia de una simple serie de películas. Si bien el rodaje de la película La boda de Sinlerín en Ersincan añadió nuevo dinamismo a la ciudad, también reveló el interés de la población local y de los entrevistados por el arte. Esta visita fue una medida de que Ersincan estaba tomando medidas para convertirse en un centro de atracción en la India.